pero bueno que como tú por aquí otra vez viendo aquí esto que me está poniendo nerviosa la gorra que llevo mira es que no sepa que me la compro pero no me la voy a quitar porque queda muy chulo queda muy trap y es que como yo soy muy trap pues queda muy trap y ya está hoy vengo con ganas porque voy a reabrir una sección que llevaba mucho tiempo sin tocar y era comentar algún vídeo de la red pero tampoco tenía motivos para comentar uno hasta que de repente 18 centímetros del alma del algo porque son de la alma me han dicho comentalo y aquí estoy comentando 18 centímetros pero te estarás preguntando 18 centímetros de que 18 centímetros de brazos 18 centímetros de brazos no 18 centímetros pues yo que sé de barra de pan tampoco 18 centímetros de rabo no es que me la vaya a sacar primero porque no son 18 centímetros lo mío son 3,4 metros y segundo porque se me ha caído un mito creo que algunos conoceréis a letizia sabater letizia sabater es una presentadora que hace muchísimos años presentaba programas de niños los cuales yo veía de pequeño me acuerdo que había uno que era mucha marcha y de verdad que sentías mucha marcha cuando lo veías pero qué pasa que ha pasado de ser mucha marcha a mucha pena a mucha pena que da esa mujer porque desde hace unos años se dedica a hacer canciones que son pues a ver tú ves un cubo de basura hasta arriba abres la tapa y lo que hay dentro son las canciones de letizia sabater lo que pasa que años anteriores bueno pues por lo menos tenían un poco de marcha tenían nombre de canción del verano por ejemplo tenían ese ritmo que tú puedes escuchar en una fiesta o igual en un funeral este año ha sacado una canción que no puedes escucharlo ni en una fiesta ni en un funeral lo tienes que escuchar pues yo seré un puticlub esto es una canción de puti sí señor empezamos ya sólo con el título que se titula 18 centímetros papi y si yo creo que ya sabéis a lo que se refiere se refiere pues al miembro al miembro masculino que 18 centímetros dices bueno pues 18 centímetros para una persona y está acostumbrada a tener ahí abajo una autovía un paso de ferrocarril este vídeo no sé si lo ha comentado nadie así que si por un casual que ya me ha pasado más de una vez algo de lo que digo pues lo dice otra gente que haya subido el vídeo antes o lo que sea no es mi culpa porque no he visto realmente nada esta es la primera vez que voy a escuchar la canción y que voy a reaccionar ante ella así que bueno vamos a empezar con los 18 centímetros papi de letizia sabater a ver lo primero antes de nada me da pena saber que letizia sabater no protagoniza este vídeo clip y lo protagoniza el java de hat sí señor java de hat le han contratado le han sacado de star wars para decir a este vídeo que le había cogido se ha tumbado en un sofá y ha dicho y si está usando billetes que son dólares dólares del monopoly se ve claramente que son dólares del monopoly porque ninguna persona coherente dentro de la cabeza dice vamos a coger dinero de verdad vamos a ponerle celo nos le vamos a poner por el cuerpo pues para parecer yo que soy un arbusto del fornay y hacer el gilipollas para todos aquellos que pensaban que ya va a dejar no se podía mover para los lados se puede tumbar se puede tumbar para un lado y 18 centímetros papi a mí por la noche contigo me gusta ser peligrosa indecente a ver en la letra de momento pues empieza con el título de la canción diciendo 18 centímetros papi ya sabemos todos a lo que se refiere ya va a dejar en esta canción pero lo que me preocupa a mí es porque tienes a ver por favor lo que me preocupa a mí es porque tienes un mapa topográfico donde se ven todos los malditos ríos de españa y del mundo en tu vientre por favor me lo puedes explicar ahora hay dos cosas en la vida que me dan mucho asco primero la fruta del roscón esa que está arrugada que la ponen encima que no vale absolutamente para nada que sólo le gustan a los abuelos eso sólo vale para abuelos y la segunda los mapas topográficos yo en el colegio me gustaba ver los mapas decía está guay tío pero ahora ahora ya me da puto asco no sólo hay que ver que la canción sólo habla de sexo habla de habla de que en este caso yo porque se está dirigiendo a mí soy un microondas pero ella ya está caliente entonces para qué me quieres pido un congelador pide un congelador yo puedo hacer de nevera puedo hacer de hielo si quieres no no es que hielo es que hielo seguro que esta mujer se lo frota por el mapa soy mayor que tú te gustó me gustas más excitante bebé el 69 está de modé quiero sexo en la playa hay una cosa a ver se nota bastante que no es el tipo de canción que solía hacer antes vale podía soltar cosas pero eran canciones un poco más light esta canción es bastante hardcore y por eso me impresiona tanto ver a una persona que yo veía de pequeño en la tele que me caía de putísima madre que era la puta hostia y ver a que está haciendo esto se me está cayendo un mito también me toca fijar en una cosa y es que el hombre que sale en esta parte que sale justo al lado de leticia sabateri que está mirando porque tiene pose de gárgola de iglesia si te das cuenta tiene es que yo no puedo doblar la pierna como me dobla él a ver será porque yo estoy gordo pero yo más de aquí no puedo bajar pero él es que duele tío duele es como que si esto has visto eh como en la puta me he hecho daño si esto es la pierna él baja el brazo y lo deja así así inténtalo inténtalo con la pierna a ver si puedes que yo no puedo digo que estoy gordo lo habéis oído no eso ha sido la rodilla prende un porrito para volar me da una ficha y luego vienen los demás prende un porrito para volar bueno aquí cada uno que haga lo que quiera con su vida pero esa esa mujer que ha salido que creo creo no estoy seguro creo que es su hermana esa mujer que ha salido en el casino metiéndose los billetes por el escote vosotros si veis las películas de normal la gente a ver que tengo por aquí pues tengo el móvil vale la gente se suele meter por los billetes como salen en las películas pues se lo ponen así en el escote y listo pero no esta mujer esta mujer dice con dos cojones ahora si por medio hace para la saca venga ale nos vamos hasta luego leticia guau tío tengo la silla destrozada de verdad es que si porque no lo veis pero se me mueve por todos los lados tengo que cambiar de silla ya me cago en la leche empresas del mundo racer mandarme una silla por favor os lo suplico esta noche yo decido ahora hay lugar para chingar porque me encanta el mambo que tú me das a ver a mi leticia sabater en este vídeo que me recuerda mucho sobre todo en este traje a un kebab o un kebab o a un durum tú cuando vas a comer un durum tú coges el durum le desenvuelves el papel de alba y luego como queda con los laterales queda con una especie de alillas así en los laterales ahí tienes a leticia sabater aunque ahora que lo pienso que con los abdominales así sí que parece el trozo de carne que tienen en los kebabs con otra me gustó a ser provocador y salvaje me pone loguita qué rico despertarme contigo desayunando hamburguesa jugando a pringarme la cara con tus 18 centímetros con mayonesa a ver yo puedo entender que los americanos suelan desayunar pues bacon o puedan desayunar pues yo que soy un huevo revuelto pero una hamburguesa de verdad leticia me estás diciendo que vas a querer desayunar una hamburguesa y además con mayonesa que eso debe de sentar mal por la mañana que luego te debes de ir por la pata abajo nada más que te comes la hamburguesa no sales del baño en toda la tarde pero vamos a ver leticia tú que cenas que comes un café y desayunas una hamburguesa de verdad no sé me imagino a leticia yendo a un bar diciendo que tenéis de desayunos pues mira tenemos café con leche tenemos tostas con tomate tostas con jamón tenemos curasanes a la plancha que quieres pues me vas a poner un big mac doble con patatas deluxe y un happy meal con un regalo de 18 centímetros papi sabéis lo que trauma escuchar a una persona que tenéis cierto cariño escuchar la que de repente dice que cuando se la metes se moja está claro que se refiere a la piscina o una bañera lo que sea sabes que cuando la metes a la bañera con agua pues se moja está claro si no de qué va a hablar si no de qué va a hablar que cuando me la metes me moja dame tus diez y ocho centímetros papi en la arena cuando me tocas letty letty baby ay no por favor no tío no lo estaba aguantando medianamente bien pero tío no pero que pretendes con ello me estoy imaginando yo pues yo que sé que llamas a leticia sabatera la puerta y hola leticia puedes asomarte un momento que te tengo que decir una cosa a ver para terminar te quiero decir leticia yo no tengo nada en contra tuyo yo sé perfectamente sé que lo que haces es un personaje tú realmente y creo confiar que tú no eres así detrás de la pantalla que necesites llamar la atención todo el rato para conseguir cosas yo creo que eres una chica bastante buena por lo menos lo demostraste cuando yo era pequeño en la tele y se te ha dado muy bien ese tipo de cosas pero haces mucho el ridículo para conseguir que quieres conseguir fama quieres conseguir visitas dinero que te llamen para hacer bolos leticia desde aquí mi más sincero mensaje yo estoy en contra de todo el hate que te llega de que te pongan a insultarte de que se te pongan a meter contigo porque vale esto que estás viendo es un vídeo esto es un vídeo que está con un toque de humor bueno pues para hacer reír a la gente pero hay mucha gente que los comentarios se pasa de pero de sobrao y eso tampoco se puede porque al fin y al cabo es un personaje puedes seguir el camino que seguías antes porque era la puta hostia a mí a un montón de niños de mi generación por lo menos a nosotros nos gustaba así que te voy a lanzar ese mensaje y luego tú haz lo que quieras sé que no verás este vídeo pero si le ves por lo menos quédate con este último mensaje y que con los demás del vídeo te puedas reír porque al fin y al cabo es humor es comentar un vídeo y ya está y a vosotros queridísimos terrícolas porque supongo que seréis terrícolas pero oye que igual me están viendo aquí desde yo que sé desde saturno o desde urano bueno jurado es que urano es un nombre muy gracioso a mí me gustaría ver las estadísticas de youtube y poner el 90% de tus vídeos los ven personas duran y ya está pero nada chicos espero que os haya gustado un montonazo este vídeo que os haya reído que la hayáis pasado bien compartirlo con nuestros amigos suscríbete si no lo estás y por si no nos vemos luego buenos días buenas tardes y buenas noches y por cierto muchas gracias por los 100.000 chau